¡FREEZER! ¡FREEZER! Finalmente, el emperador ha resucitado. Y tiene un único objetivo, vengárseles a un loco. Muy bien, ¿comenzamos? Permitidme que os muestre mi última transformación. Bueno, ¿qué os parece si ahora seguimos con mi venganza? ¡Vegetta, te convertiré en el comandante supremo de las fuerzas de FREEZER! ¿Qué clase de consecuencias desastrosas aguardan al final de esta feroz batalla? Ha sido tu indulgencia la que ha provocado todo esto. ¡Estás acabado! Dragon Ball Z. La resurrección de FREEZER Robtop ha resucitado. Robtop está vivo. Robtop está totalmente vivo. Robtop por fin ha hablado. Por fin nos ha contado algo. Por fin ha dicho algo de interés. Algo importante después de estar prácticamente dos meses callado sin decir nada. Antes que nada, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, como digo siempre. Y antes que nada comentaros que estoy acatarrado, bastante acatarrado. Y si se oye un poco abajo mi voz es por ese simple hecho de que estoy acatarrado. Y no puedo hablar muy alto, pero quería hacer este vídeo ya que hay bastante información importante de la 2.1. Nada sobre su fecha de lanzamiento que aún en principio tiene para rato, ¿vale? O sea, lleva casi 14 meses y aún puede seguir. Un año y dos meses prácticamente. Pero bueno, yo ya de la espera. Me da igual ya que salga o no salga. Sinceramente la mayoría nos está dando igual. Estamos empezando a jugar otras cosas y estamos empezando a olvidarlo. Ahora ha sacado esto para aumentar el hype durante 5 minutos para luego que esto nos lo vamos a olvidar. Porque la cosa va a ser así. Robtop en un directo de Crazy Man ayer empezó diciendo que puede darnos un pequeño spoiler si queremos. Apareció ahí. I can give you a small spoiler if you want. Y la gente obviamente, bueno, pues le dijo que sí porque quiere saber algo más. Y es el catarro. Empezó a contar algo. Contó una novedad que va a estar en la actualización 2.1. Que van a ser los niveles marcados por Épico, ¿vale? Eso va a marcar la marca de Featured para que tenga como un aura de fuego. Lo explico. Yo creo que se puede entender bien, pero lo voy a explicar. Los niveles pueden estar sin reitear ni siquiera. O sea, que son la mayoría de ellos. Luego están los que tienen estrellas, pero solo estrellas. No tienen una marca amarilla de Featured alrededor. Esos niveles tienen... Al creador les dan un Creator Point. Luego están los Featured, que es la máxima categoría hasta ahora. Que tienen esa estela dorada, esa aura dorada alrededor. Que además de tener estrellas, tienen esa aura dorada. Y que al creador, por eso, le dan dos Creator Points. Pues por esto, Épico, tendría en lugar de un aura dorado, un aura de fuego. El nivel se llamaría así. O sea, sería un nivel Epic. Sería esa marca. La de fuego sería de nivel Epic. Y dice Robtop que da un Creator Point extra. Es decir, que al creador se le van a dar tres Creator Points por tener este nivel marcado, su nivel marcado como Épico. ¿Qué hay que hacer para tener un nivel marcado como Épico? Good gameplay, buen gameplay, música, estilo, etc. igual a Epic Level. Vamos, que hay que combinar un buen gameplay con una música bien elegida para ese nivel. Y un buen estilo, una buena decoración. Eso hace que Robtop le dé Epic a algunos niveles. Pero esto no va a llegar, vale, hasta la 2.1. Según dice más adelante, dice que podremos buscar por niveles Epic. Pero no va a tener una página única como sí tendrá los Daily Featured. Que ya hablamos de ellos hace una tira de tiempo. Cuando los anunció en febrero o en marzo, ya no lo recuerdo. Y luego, eso, también dijo que estos iconos, esto de Epic, no va a llegar hasta la 2.1, vale. Y también se escogerán en la nueva versión que se lo he olvidado de decir antes. Porque una captura se ha saltado. Es decir, en el nuevo juego de Geometry Dash que Robtop tiene preparado. Y luego pasamos a la segunda parte del vídeo, vale. La primera iba sobre esta nueva marca Epic. Ahora vienen los cofres. Va a haber cofres de suministros tipo Clash Royale, vale. Para que os hagáis una idea. Dice que solo son un bonus divertido. Que da igual que si te pierdes 4 horas de cofres, no pasa nada. Dice que habrá los cofres diarios, pues se desbloquean cada 24 horas, vale. Cada 4 horas y timing de 24 horas, vale. Y que comenta de los cofres de 2 horas. Está hablando ahora de cofres de 2 horas. Te dan orbes, diamantes y un casco random o un premio random. Shard es casco, según el traductor de Google, vale. Y según lo que yo sabía. O sea, lo que yo tenía en mente era que Shard era casco. Y efectivamente, Shard es un casco. Igual no sé si se refería a cascos para los robots. Yo, es una idea que me ha venido. Porque el robot este que uso yo tiene un casco. Está basado en el Master Chief de Halo. Entonces eso, pues igual son cascos de diferentes tipos. No tengo ni idea. Luego dice que los cofres de 4 horas te dan orbes. Y una pequeña probabilidad de diamante y o casco. O sea, que estos cofres vendrían a ser abrir suministros. O sea, podríamos hacer en este canal abriendo suministros en Geometry Dash. Que sería tal tipo Call of Duty o Clash Royale. Y en esta última parte del vídeo pongo estas dos capturas. Que dice Ropto que estaría bien crear una nueva dificultad. Un nuevo icono de dificultad. Ya no las diferenciaciones entre los iconos de las que hablábamos aquí hace tres meses. Una nueva dificultad llamada Crazy Demo. ¿Vale? Para niveles realmente difíciles como estáis viendo aquí. ¿Qué pensamos nosotros? Yo lo veo bastante bien. No va a dar ningún premio distinto. Simplemente va a indicar que es muy muy difícil Crazy Demo para Bloodbath. Crazy Demo para Bizarre Phantoms, por ejemplo. Pues eso sería el Crazy Demo. Digo yo. A no ser que ahora de repente digáis. No, Bloodbath o Bizarre Phantoms ya no es Crazy Demo. Yo espero que no. Y creo que no. Pero bueno. Eso. Serían los niveles realmente complicados. Que merecieran esta nueva dificultad. El Crazy Demo. No sé qué pensáis de todo esto chicos. De todas estas informaciones de Rocktop. Lo único seguro es que todavía no tenemos fecha. Y no la tendremos hasta dentro de mucho tiempo. Yo creo. Esto va todavía para largo. Ha estado metiendo más cosas de las que nos dijo. Así que al final está tardando mucho. Espero que os haya gustado chicos. Dejadme por aquí abajo qué es lo que opináis vosotros de todo esto. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.